Gracias por continuar informándose con Teleprensa. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la Alcaldía de Soyapango inauguraron cuatro centros de alcance denominados Por Mi Barrio. Se trata de casas en comunidades populosas de ese municipio y donde se realizarán una serie de actividades para alejar a los jóvenes de las pandillas. Estos centros de alcance pretenden beneficiar a jóvenes de entre 9 y 29 años enseñándoles clases de inglés, computación y música y a la vez ofreciéndoles entretenimiento. Veamos los detalles. Son varios muchachos que me van a ayudar. Apuesto que también hay maestras pensionadas por acá que vengan a estar aquí rato con los muchachos ayudándoles con las tareas, eso es clave para que los muchachos no pierdan la escuela. El director de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional espera que este proyecto aleje jóvenes de las pandillas, drogas y otras actividades delictivas. Los centros de alcance es una respuesta del gobierno de Estados Unidos a aquellos factores de riesgo que sufren muchos de los jóvenes en las distintas comunidades. Los cuatro centros inaugurados en Soyapango están ubicados en Altos de Monte Carmelo, Bosques del Río, Comunidad Guadalupe y en Colonia Las Margaritas. Muchachos de empleo aquí hay donde poder aprender, en oficio van a haber clases de inglés, va a haber computación y también un lugar de esparcimiento sano, valores, etc. Sin embargo, estos centros deben contar con el apoyo de las comunidades para garantizar que las computadoras, instrumentos musicales, juegos y pupitres no sean robados. La comunidad debe mantener el resguardo de este CDA y eso también es importante, la participación comunitaria, porque de otra manera creo que no vamos para ningún lado. Este proyecto también se realiza en municipios como Cojutepeque, Tecoluca, Hilo Vasco, Quezaltepeque y otros identificados como zonas de alta presencia de pandillas, reclutando jóvenes. Es prevención, básicamente, es jóvenes que por falta de oportunidades buscan caminos equivocados y aquí la idea es evitar eso, la idea es que haya oportunidades. Que no anden en la calle, divagándose, aprendiendo las cosas que no deben, buscando la vida fácil, por el contrario, los CDA se pretenden que estén aquí, juntos. Al final de este proyecto, USAID pretende instalar 72 centros de alcance en 13 municipios y así beneficiar a miles de jóvenes que viven en comunidades de alto riesgo. Regreso contigo.